...una descripción que Platón desarrolla en uno de sus libros, solo algunas páginas, pero alcanzó para vivir en la imaginación y en los sueños de los exploradores y arqueólogos, quienes han intentado una y otra vez dar con ella. Se trata de la mítica Atlántida, la ciudad sumergida. Rastreando y buscando yacimientos petrolíferos, una expedición canadiense encabezada por los expertos Paul Weinzweig y Pauline Salitsky encontró restos de una ciudad que aseguran son de la legendaria Metrópolis. Ubicada a unos 700 metros de profundidad hacia el norte de las costas orientales de Cuba, la zona se encuentra entre la península de Yucatán y la isla caribeña, un área donde en el pasado, según la oceanógrafa Salitsky, todo habría sido parte de la misma tierra. Sorprendentemente, el hallazgo está dentro de los límites del legendario Triángulo de las Bermudas, otrora temido por las múltiples historias de desapariciones de navegantes. En la era de los satélites, creemos que conocemos cada centímetro de nuestro planeta. Sin embargo, existen lugares rodeados de misterio que no terminamos de conocer. Uno de estos sigue siendo la zona donde ahora se encontraron las ruinas. Emergen aparentemente formando calles, edificios y túneles. Las imágenes captadas muestran construcciones monumentales, entre estas cuatro pirámides gigantes, una como una esfinge y varios monolitos grabados. La Atlántida de Platón tenía una disposición circular con canales concéntricos. Era invencible para el hombre, pero no para las fuerzas de la naturaleza. La historia cuenta que, asolada por volcanes y atacada por un mar furioso, la Atlántida desapareció bajo las aguas. ¿Habrá vuelto a nosotros? ¿Cuántas nuevas historias inspirará? Nadie puede saberlo todavía. Adiós... A letztenまで... Gracias.